Yo sé que esto les trae muchos recuerdos a muchos de ustedes. Bienvenidos cocineros al Sazón de Vica. Gracias por acompañarme en este momentito de sabor dominicano. En el día de hoy vamos a preparar una ensalada rusa. Antes de pasar a los ingredientes tengo que aclarar algo. Porque sé que entran muchas personas de muchísimos países con muchísimas maneras diferentes de cocinar esta ensalada. Miren, ya yo aquí tengo creo que dos versiones de ensalada rusa. Pero la versión que yo quiero hacerle hoy y es la que voy a hacer en otras recetas que van a ver navideñas. Es la versión de mi abuela. Es la versión típica dominicana de cuando yo era muchacha. O sea, la que yo veía que preparaba mi abuela, que preparaba mi mamá cuando yo era niña. En el transcurso de los años muchas cosas se le fueron variando a esta ensalada. Por ejemplo, a esta ensalada yo hoy la voy a hacer con tayota. Le voy a enseñar una manera de hacerla con la tayota que no se le ague. Pero en el transcurso de los años esta ensalada fue variando mucho. ¿Por qué? Se le fueron quitando algunas cosas y agregando otras. Entonces yo hoy quise mostrarles aquella que, bueno, que se acuerdan de cuando era muchacho. La ensalada que hacía su mamá. Pues yo quise traerle esta versión de la ensalada rusa dominicana. Yo sé que muchos dirán, esa no es la ensalada rusa. Es la que se hacía aquí en mi país. Es la que se hacía cuando yo era niña. Y quise mostrársela. Hablé con mi mamá antes de hacerla. Así que por eso quise traerles esta receta para aquellos que añoran esos tiempos. El sabor es delicioso de esta ensalada. Así que yo espero que les guste. Vamos inmediatamente con los ingredientes, el paso a paso. Y al final tengo que darle también otro dato, pero vamos a esperar al final. Los ingredientes que vamos a utilizar son una cajita de pasa, de las cajitas pequeñas. Dos remolachas, como ustedes pueden ver no son muy grandes. Quiero mostrarles algo. Si se pueden fijar, son más o menos del tamaño de las papas. Entonces, si la remolacha es muy grande, ustedes van a coger una que le dé más o menos el tamaño de las papas. Y ahora le voy a contar algo también sobre las papas. Aquí tenemos dos remolachas. Una cebolla grande. De esto yo solamente voy a utilizar la mitad. Por aquí tengo unas 6 o 7 cucharadas de mayonesa. Para que tengan una idea, es como taza y media de mayonesa. Le va a dar para esta cantidad. Por aquí tengo vinagre. Esto es solo un poquitico que vamos a usar. Y también vamos a utilizar aceite verde como el equivalente a una cuchara de aceite verde. Tengo 7 huevos. Los huevos van a depender de las papas. Déjenme mostrarles algo. La cantidad de huevos va a depender de la cantidad de papas. Esto es para que la ensalada quede perfecta. Ahora, hay personas que no le ponen mucho huevo porque no le gusta. Pero para que la ensalada quede perfecta, se mide la misma cantidad de papas, misma cantidad de huevos. Pero, ahí hay un pequeño dato. Si las papas son así pequeñitas, ustedes van a contar 2 papas por 1 huevo. Si las papas son así como medianas, como esta, entonces una papa, un huevo. Pero, si las papas son así grandes, como esta, que son bastante grandes, entonces sería por una papa de esta, serían 3 huevos. Es para que tengan una idea. Porque estas papas son bastante grandes y estas son muy pequeñitas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es lavar nuestros vegetales. La papa, la vamos a partir así por mitad y con la cáscara. ¿Por qué? Porque si ustedes la pelan, ellas tienden a tomar como un poquito más de agua. Entonces, la vamos a dejar con la cáscara. Lo mismo vamos a hacer, voy a poner esto por aquí. Lo mismo vamos a hacer con la tallota. Vamos a dejarla con toda la cáscara. Una de las razones por la que cambió mucho esta receta aquí en mi país es por esto. Porque dicen que la tallota, pues, aguaba la ensalada. Y por eso muchas personas, pues, con el tiempo fueron dejando de ponérsela. Todavía hay personas que hacen la tradicional ensalada dominicana, pero hay otros que no, que no le ponen la tallota. Con la tallota sabe muy bueno, pero si ustedes no se la quieren poner porque dicen que le aporta agua, pues la pueden hacer al vapor, las tallotas, y así nos va a aportar agua. O también la pueden hacer así con la cáscara. Entonces, vamos a picar todos nuestros vegetales en papel. Entonces, así como están en pedazos grandes y con su cáscara, lo vamos a llevar todos a hervir. Algo importante sobre la remolacha es que es muy dura. Así que no la pueden poner a hervir si ustedes la tienen cruda. Aquí ya la venden así blandita. Pero si ustedes la tienen cruda, es bueno que la pongan en una olla de presión y sola. Porque ella dura mucho para ablandar. Uno de los trucos que recuerdo de niña que se hacía era poner la remolacha dentro de una funda. La amarraban y la ponían a hervir amarrada dentro de una funda. Esas eran cosas que yo veía de niña. Así que si ustedes quieren experimentarlo. Pero son muy duras. Así que no la pueden poner con los demás vegetales. Tienen que ponerla con anticipación y en una olla de presión. Aquí ya están los vegetales. Y una de las cosas que yo hago es que la zanahoria la pongo en el fondo. Luego pongo las papas y luego la tallota. Porque la zanahoria tiende a durar un poquito más para estar. Y nunca pongo los huevos aquí. Siempre pongo los huevos aparte. Aquí tengo los huevos ya hirviendo. Y aquí tengo los vegetales. A estos vegetales, como tiene bastante agua, le puse una cucharada de sal. Tienen que ponerle sal aquí para que a la hora de preparar su ensalada, por dentro no se sienta como sosa. Porque aunque usted le ve echa sal, en el momento de la preparación y la mayonesa tiene sal, en el fondo después se siente como que le hace falta algo. Y es que los vegetales por dentro no tenían la sal suficiente. En lo que se cocina la papa, voy a preparar la cebolla. Vamos a tomar la mitad de la cebolla y la vamos a picar bien picadita. Muchas personas la licuan, la guayan. Ustedes pueden hacer eso también, pero como yo les dije, Yo quería hacer la receta que le di a mi abuela, a mi madre, como se hacía antes, cuando yo era niña. Y esta es la manera. Picamos la cebolla, bien chiquitita. Entonces, ahora después que la tenemos picada, le vamos a poner un poquito de sal y le vamos a poner el vinagre. La cantidad que cubra totalmente la cebolla. Esto es para que la cebolla se cocine en el vinagre. Se ponga bien, bien blandita. Y esto lo vamos a reservar. Ya aquí los vegetales están blanditos. Si ustedes ven, no podemos dejar que se desbaraten cuando lo punchemos con un tenedor que pase bien, pero sin que se desbaraten. Vamos a dejar que baje un poquito su temperatura para entonces quitarle a toda la cáscara, que es bien fácil quitarla, pero tenemos que dejar que baje un poquito la temperatura. Ya aquí le bajó la temperatura a mis vegetales. Y miren lo fácil que es quitarle la cáscara. Y lo mejor de todo es que como ustedes pueden ver, no quedan como enchumbados de agua. Miren a la papa, se le quita muy bien. La vamos a pelar toda, vamos a pelar los huevos. Algo importante de esto es quitarle esta parte del corazón a la tallota. Así, y quitarle la cáscara también es bien fácil. Ya aquí tenemos todos los vegetales pelados, entonces la forma en que lo vamos a cortar. Hay algunas personas que tienen pues una maquinita que es súper fácil de picarlo. Más adelante se las voy a mostrar porque me voy a estar comprando una y es muy práctica para cuando van a hacer mucha ensalada. Lo que vamos a hacer es cortarla así en cuadritos. Miren, vamos a ir cortando así. A mí me gusta la tallota, cortarla chiquitita, más chiquita que los demás vegetales. Y la zanahoria y la papa, me gusta que quede un poquito más grande. La zanahoria, yo lo que hago es esto. Le hago este corte, esto es para que quede más finita. Luego hago varios cortes, así. Y ahora vamos cortando. Y miren, quedan cuadritos bien chiquititos. Ya aquí tengo, aquí tengo todos los vegetales picados. Ahora voy a picar el huevo. Y hay personas que les gustan que el huevo quede pequeñito. A mí no. A mí me gusta que quede un poquito grande. Y lo que yo hago es esto. Miren. Y de barato la yema del huevo. Así. Voy a terminar ya de picarlo todo. Quiero mostrarles algo de la remolacha. Cuando la remolacha la hierven, la hierven con su cáscara. Y antes de pelarla, solo tenemos que hacerle así. Y esa cáscara, mirenla ahí, se le va a quitar. Es bien fina. Si ustedes ven que le queda algún pedacito así duro. Lo que hacen es con el cuchillo quitarlo. Así. Y ahora sí, vamos a picarla. Voy a cortarla. Y esta yo la voy a picar bien chiquitita. También la remolacha le aporta un dulzor muy rico a la ensalada. Después que tenemos todos los vegetales picados, voy a poner una parte de las pasas. Voy a mezclar. Debemos de mezclar antes de poner la mayonesa. Para que esté todo uniforme. Porque después que ponemos la mayonesa, se pone un poco pesado. Para mezclar. Y lo vamos mezclando así. Ahora voy a poner de la cebolla que teníamos. Pero no la pueden poner con todo este vinagre. Porque entonces pueden dañar la ensalada. Y si ponen mucho vinagre, la ensalada tiende a dañarse después de un día al otro día. Ya amanece un poco añeja. Entonces solamente cogemos la cebolla sin echarle el vinagre. Vamos a mezclar. Sí le vamos a poner un poco de vinagre, pero ya esto es al final. Después que probemos. ¡Ay, qué olor tan rico! Ahora vamos a empezar a poner la mayonesa y la voy a poner por parte. Por esto es que los vegetales no pueden ablandar mucho. Porque como hay que mover mucho, después se desbaratan. Y vamos a aflojar un poquito la mayonesa. ¿Cómo? Poniéndole un poquito del vinagre. Todavía aquí me queda un poquito más de cebolla. Voy a poner un poquito de vinagre. Y vamos a poner un chorrito de aceite de oliva. Yo lo mido con la misma tapita del pote. Y ahora mezclamos otra vez. Mirenlo aquí. Y ahora voy a poner las pasas que me faltaban. Y vamos a probar para ver cómo está de sal. Voy a probar para ver cómo está de sal. ¡Mmm! Perfecto. No le hace falta nada de sal. Nada. Y ya está lista nuestra ensalada rusa al estilo dominicano. Les decía al principio que tengo que darle algunos datos de esta ensalada. Mi mamá me dijo que muchas personas le echaban guisantes o pitipuá. Algunas personas le echaban pasa, otras no. Así que yo la hice como yo la recordaba y como mi mamá me dijo. Así que yo espero que les guste. Pero ustedes les pueden poner los guisantes o quitarle la pasa. Como ustedes prefieran. Yo sé que ustedes están locos por probar. Igual que yo. Así que esta va por ustedes. Vamos a probar la ensalada. ¡Mmm! Yo sé que esto les trae muchos recuerdos a muchos de ustedes. ¡Mmm! Eso fue todo por este video. Pero antes de despedirme. Quiero decirles que en la comunidad. Le estoy poniendo algunas recetas que son navideñas. Que ya yo la tengo hecha en el canal. Así que revisen la pestaña de comunidad. Para que si no encuentran alguna receta. Como los pasteles de hoja. Los pasteles de yuca. Algunos pastelones que he hecho. Búsquenlo ahí en la comunidad. Que se lo voy a estar posteando. Nos vemos en un próximo video. Bye. ¡Suscríbete!